Hola, bienvenido a Diócesis TV. Tenía yo hoy el propósito de hablarte del triunfo de Berlusconi. Triunfo sin duda alguna. Hay quien trata de paliarlo hablando de la abstención, que siempre es mala. Abstenerse en las elecciones no es bueno. Hablando de que la izquierda ha avanzado en algunos sitios. No ha sido así. Berlusconi y lo que es peor la Liga Norte de Humberto Bossi han triunfado claramente en Italia después de tantos escándalos. Vamos a dejar esto para mañana y hablemos hoy de una cosa que verdaderamente preocupa a muchas capas sociales europeas. Se refleja en los periódicos. La conversación, el acuerdo tácito y expreso al que ha llegado el señor Obama, el presidente de los Estados Unidos, y Sarkozy, el presidente de la República Francesa, ha apoyado por Angela Merkel, la canciller alemana. Ahora, se ha hablado de Afganistán y se ha dicho, quisiera, si me los permites, leértelo textualmente lo que ha dicho Sarkozy. Ha dicho, no podemos permitirnos perder. Tenemos que tener el coraje de ir hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que se va a imponer, como sea en Afganistán, una democracia a la occidental y que de luego se va a retirar la tropa? ¿Quiere decir que las tropas occidentales van a estar respaldando permanentemente esa pseudo-democracia que se intenta imponer en Afganistán? El futuro se tambalea mucho por ese lado. De todas maneras, lo que sí está claro es que empieza a surgir un nuevo bloque en el mundo. Por un lado, esos tres países occidentales que se despegan un tanto de la Unión Europea, y por otro lado, Rusia, China, etcétera, que lideran, junto con Al-Madineyad, el hombre de los misiles nucleares, un mundo nuevo, como siempre, dividido en dos. Te espero mañana, aquí, en Dios Existe V.